Todo cura, todo sana, todo tiene medicina adentro, medicina adentro, medicina adentro. Llevo, llevo el universo dentro, llevo, llevo medicina adentro, medicina adentro, medicina adentro. Todo cura, todo sana, todo tiene medicina adentro, medicina adentro. ¿Cómo están mis amigos? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Juan Pablo Fantoja Vela y pues te doy la bienvenida aquí a los últimos días. Quizás quizás el penúltimo de las transmisiones que estoy haciendo, pues para darles contexto y mi opinión personal acerca de lo que va a ser la avenida del Tata y todo lo que gira en torno a esto. Hoy que es unas 12 de febrero, las 10 de la noche con 29 minutos tiempo de la ciudad de Hermosillo. Hermosillo. Ayer estuve haciendo una transmisión platicando de algunas cosas interesantes. Tristemente tuve un problema con el audio y pues 20 minutos me la pasé hablando lindo y bonito y no, no, no se escuchó nada. Entonces hoy voy a repetir, repetir un poco de lo que hablé ayer y le voy a agregar un cachito más. Un cachito más acerca de estos temas por lo que yo busco en ustedes, pues que tengan un poco más de contexto, que tengan un poco más de conciencia de lo que va a pasar para que saquen más provecho. Y no solamente las personas que van a venir al evento de Tata Cachora. No te agüites, no te pongas triste si por dinero, por tiempo, por alguna cuestión, pues tú no podías estar, estar presente físicamente tanto en las conferencias como en la ceremonia de Hikuri o en las consultas con Tata Cachora, que fue de lo primero que pasaron. Porque lo que se va a dar estos días, que es algo influenciado directamente por las estrellas, por la luna, por el sol, que fue algo que encontraron los mayas hace siglos. Pues para eso no necesitas estar tú presente durante estos días aquí, desde donde estés tú, en cualquier lugar, incluso poniendo un vaso con agua en la cama durante la noche, vas a poder conectarte. Porque el vaso con agua no es nada más para Doña Pepe y sus doctores. Va mucho más allá. ¡Ey! Hace ruido tú. ¡Ven a pegar un lugar! Las mascotitas de aquí de la casa. Pues miren, rápidamente de lo que estuve platicando ayer para entrarle ya con el contexto. Ayer el título de la transmisión se llamaba Tata Cachora, Doña Petra y la sangre. Y como esto yo lo relaciono con la investigación que estoy haciendo aquí en la sombra de la mano y con la razón por la cual nos enfermamos, pero principalmente por la cual no hemos podido alcanzar la curación energética, mientras hay un montón de personas que sí. Ustedes si han echado la vuelta aquí en la página, pues es muy fácil que se hayan encontrado con los testimonios de personas que dicen que fueron curadas asombrosamente por Doña Petra y sus doctores espirituales o por su hija Juana, los que han ido físicamente a Wiribis y los que no, pues simple y sencillamente poniendo el vaso con agua en las noches. Pero hay mucha gente que dice, oye, pues yo tengo meses poniendo el vaso con agua y nada sucede. Y está relacionado esto con la sangre, con este tema. Y déjenme decirles por qué. Hace unos días, pues empezó a circular en redes sociales, pues algunos videos de dos personajes que han causado mucha controversia. Los nombres que en cual le puso la raza en redes sociales a ellos es Mr. Tartaria y Mr. Empírico. Estuvieron en unos podcasts y de los podcasts sacaron unos clips y andan como reguero de pólvora en TikTok. Para bien y para mal, porque hay algunas personas que les dan la razón y otras personas que se le han ido a la yugular criticándolos. Porque son terraplenistas, iluminati, reptilianos y todas estas cuestiones conspirativas. Y yo pues de metiche, de metiche el fin de semana, pues me puse a ver, a ver qué decían estos canijos. A ver qué le encontraba yo algún dato interesante. Porque cuando abres tu mente de cualquier lado aprendes, de cualquier lado. Y me puse a verlos y ahí estaba escuchándolos, pero hubo algo que me llamó mucho la atención. Mr. Tartaria, que es una persona que dice que, pues que ha trabajado en agencias de inteligencia de altos vuelos para los reptilianos o los iluminati, no sé. Pero para algo así de ese estilo. Pues dijo que estaba hablando de la desaparición de los niños. De cuál era uno de los motivos o causas principales de la desaparición de los niños. Que si bien es cierto, pues hay cosas lamentables como es el tráfico de órganos. Pero hay algo mucho más profundo, más oscuro en el fondo. Que es que las grandes élites, estas iluminatis o reptilianos, buscan obtener niños pequeños, bebés recién nacidos. Para sacarle la sangre y transferirlas a su cuerpo, esa sangre. Según su lógica y lo que ellos buscan, es que esta sangre de bebé está pura y los revitaliza, les da energía y les regresa juventud. Porque todas estas personas, pues ya son de una edad avanzada. Cáscaras, dirían algunos. Y peyorativamente hablando. Y pues ya no la cuajan, pues. Ya no la cuajan a su edad con su energía. A pesar de que tengan todo el dinero del mundo. No tienen energía. Entonces tienen que recurrir a tomar, robar, secuestrar o desaparecer bebés recién nacidos. Para sacarles la sangre y esta sangre meterla en su cuerpo. Y a mí me llama mucho la atención esto de la sangre. Porque no es el primer lugar donde yo escucho hablar de la sangre. Se lo he escuchado a Doña Petra y se lo he escuchado a Tata Cachora. Una vez, yo platicando con Tata Cachora, le pregunté. Tata, ¿qué es lo que usted hace en las noches antes de dormir? Que le funcione o que le sirva para tener la edad que tiene y la energía que tiene. Porque yo, si ustedes se dan cuenta, a Don Rafa, cuando lo entrevisté, yo le pregunté. Que sí, ¿qué es lo que hace él en las noches antes de dormir? Si se limpia de alguna manera. Entonces, Tata me dio esta respuesta. Yo limpio, yo purifico mi sangre todas las noches antes de irme a dormir. Eso fue todo lo que me dijo Tata Cachora. Pero con eso que me dijo a mí, me sembró una semilla y aparte hizo lo más padre que alguien me puede hacer a mí. Ponerme a pensar. De ahí, cuando él me dijo eso, pensé en dos cosas. Primero, en la recapitulación. Y segundo, inmediatamente me acordé de Doña Petra. Un día que yo estaba con Doña Petra y me dijo, Mijo, a ti te traen ahorita muy jodido la gente. La gente que llega aquí con muchas envidias para contigo. Entonces, mientras yo estaba ahí en el comedor de Doña Petra platicando, de repente la vi que estaba haciendo así. Me veía y hacía así. Y me dijo, te acabo de poner un litro de sangre. Obviamente es en espiritual. No es que me acostó y me metió, me canalizó con una bolsa de un litro. No, no, no. Fue en espiritual. Y nada más me dijo eso. Y a mí se me quedó ahí en la mente. Y cuando Tata Cachura me dijo que él todas las noches purifica su sangre, pues ahí entendí más cosas. Porque también lo conecté directamente con el agua estructurada que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Agua estructurada que el doctor Masaru Motto comprobó que los pensamientos negativos, todos los pensamientos y emociones que tienen una carga negativa, afectan al agua para mal, rompen su estructura. De hecho hay una foto muy padre en internet donde se ve que el agua la ponen un vaso, una botella, enfrente de una bocina y le ponen diferentes tipos de música. Ponen una música de heavy metal, otra de rock pesado, una sinfonía de Mozart, y no me acuerdo que otra música también muy bonita, melodiosa. Y las de rock pesado y heavy metal, de esas que son, pues, depresivas, cuando sometieron al agua a bajas temperaturas para congelarle, que se formaban cristales, se dieron cuenta que los cristales salían deformes. En cambio, los que tenían la música linda, como la sinfonía de Mozart y la otra melodía, la de John Lennon, la de Imagine, el agua formó unos cristales perfectos. Dando a entender que las emociones negativas rompen los cristales del agua, la estructura del agua molecular y las emociones positivas, aquellas estructuras que estaban rotas, que se habían desorganizado, se vuelven a agrupar. Por eso se llama agua estructurada. La sangre tiene agua. Es 65% agua. Cuando Tata Cachor a mí me dijo, yo limpio, yo purifico mi sangre todas las noches, lo que yo entendí, lo que yo filosofé, concluí de eso, es que él todas las noches practica lo que es la recapitulación tolteca que viene en los libros de Carlos Castaneda. De tal manera que todo aquello que él vivió en el día, que lo llegó a incomodar, a perturbar, a enojar, a molestar, a poner triste, en la noche se deshacía de eso por completo. Que no hubiera nada que le quitara su paz antes de dormir. Ahí entendí yo algo muy importante, que yo ya venía pensando, y con eso que me dijo Tata Cachora, me hizo pensar que no andaba tan errado. La importancia de irnos a dormir tranquilos, para tener un sueño de calidad, un sueño profundo, porque en ese sueño de calidad, en ese sueño profundo, es donde las personas dicen que sueñan con Doña Petra y que llega con sus doctores y son sometidos a operaciones. Pero si tú te vas a dormir agüitado, triste, enojado, encabronado, arrepentido de algo, cualquier cosa que te quite tu paz antes de dormir, no vas a tener un sueño de calidad. ¿Por qué? Porque químicamente en nuestro cuerpo, tú vas a estar segregando una hormona que se llama cortisol. Esta es una hormona que generamos nosotros cuando estamos en una situación de estrés muy grande. Se sube la adrenalina y se sube el cortisol. Y esto a nosotros nos permite acelerar todo nuestro cuerpo para poder estar activos y poder escapar de cualquier problema, de cualquier situación. Imagínense en la antigüedad que estuvieran en un grupo de cavernícolas, así todo amodorrados, todos lentos, y de repente les sale un mamut. ¿Qué necesitan? Que su cuerpo segregue estas hormonas para que se activen, para que saquen una fuerza que es más allá de la fuerza normal que ellos tienen y una agilidad más y puedan lograr escapar. Y cuando ellos logren escapar, pues se supone que están fuera de peligro y lo que debería pasar es que la hormona de la adrenalina y la hormona del estrés deberían de bajar a sus niveles normales. Nosotros en la actualidad lo que sucede es que la hormona de la cortisol no baja por el estrés y la ansiedad en la que vivimos. ¿Y qué pasa con esto? Dirán ustedes, ¿qué relación tiene? Pues resulta, resalta y resuena que nosotros aquí en nuestro cerebro tenemos algo que se llama glándula pineal, muy conocida y muy hablada en el mundo espiritual. Pero más allá de las funciones espirituales energéticas que tiene la glándula pineal, también tiene varias funciones físicas, no etéricas, aparte de etéricas, físicas, como lo es la producción de melatonina. El cortisol inhibe la producción de melatonina, quiere decir que los altos niveles de cortisol afectan el funcionamiento óptimo de la glándula pineal. Si no funciona la glándula pineal, pues no vas a producir bien la hormona de la melatonina. Si no produce bien la hormona de la melatonina, tú no vas a tener un sueño profundo porque la melatonina es lo que te va a hacer a ti y decirte ya, te tienes que dormir, empieza a dormirte, empieza a tener el sueño profundo y te duermes. Eso es lo que hace la melatonina, entre otras cosas. Pero el cortisol bloquea o afecta al funcionamiento normal de la glándula pineal. Pero la glándula pineal no solamente produce la hormona de la melatonina, produce otra sustancia química muy interesante, que es el DMT. El DMT es esta misma molécula que produce el sapito. El nombre científico del sapito es el bufo albarios. Conocido aquí en Sonora como el sapito. Es un sapo, es un sapo grande, que en todo el mundo solamente se da en el desierto del Sonora. En ningún lado más, ni en Sudamérica, ni en África, ni en Asia, ningún lugar. Solamente en el desierto de Sonora. Y esta molécula DMT, dimitetropitipilina, algo así. Nombres científicos los de menos. Pero el DMT es el DMT más poderoso del mundo. Para algunos se le conoce como la molécula de Dios, por el efecto que crea en uno. De hecho, don Rafa, la persona que es dueña del terreno donde va a ser la ceremonia, también que es el autor del audio chamánico, que es la persona que les puse al inicio del video. Se los voy a poner, volver a poner. Bueno, ese era don Rafa. Y si vieron en su tambor, está pintado el sapito. Él da la medicina en el sapito y yo en diciembre lo entrevisté y habla acerca de este tema. La glándula pineal segrega pequeñas cantidades de DMT en la noche. No siempre. Cuando están las condiciones ideales. Y hay quien dice que cuando uno se va a dormir, pues uno puede tener sueños. Sueños normales. Pero cuando la glándula pineal segrega tantito DMT, es cuando esos sueños pasan de ser sueños normales a ser sueños lúcidos por la liberación de DMT de la glándula pineal. Pero si nosotros vivimos con miedo, con ansiedad y con estrés, eso produce altos niveles de cortisol. Y por consiguiente, no funciona correctamente la glándula pineal. Por consiguiente, no está produciendo melatonina. Mucho menos va a liberar pequeñas cantidades de DMT. Yo tengo mi teoría de que cuando tú en la noche logras, teniendo tu glándula pineal correcta, liberar pequeñas cantidades de DMT, y es ahí cuando llega la curación de Doña Petra. Como abren el portal al mundo etérico, al mundo espiritual, al mundo energético, y es cuando Doña Petra aterriza con sus doctores. ¿Qué quiere decir que es necesario tener un sueño profundo? ¿Qué me dijo Tata Cachora? Yo limpio mi sangre todas las noches. Yo purifico mi sangre todas las noches antes de dormir. Quizás a lo que se estaba refiriendo también es que elimina por completo la presencia de cortisol en sus cuerpos antes de dormir. Algo que debería ser muy importante considerar para nosotros para poder alcanzar el sueño profundo. Por ende, poder conseguir la curación energética. La curación energética de Doña Petra no llega en el día. Hay personas que ayer, si se dieron cuenta en la transmisión, una mujer estuvo hablando muy mal de Doña Petra. De hecho, despectivamente se refirió a ella como la Petra, porque no le gustó cómo la trataron en Wiribis, porque dijo que la Juana, la hija de Doña Petra, es muy peripotente. Pues, mijita, es que tú no conoces cómo son los yaquis. Habría que hacer la chamba, uno de investigación y entender cuál ha sido la historia del gobierno mexicano, el ejército con los yaquis y entenderías por qué son así. Porque gracias a que son así es que lograron sobrevivir la masacre. Porque la intención del gobierno era acabar con ellos. Bajaron su población de 100 mil a menos de 10 mil. Y esa forma aguerrida, dura, orgullosa de ser de los yaquis es la que los salvó. Y entonces se quejó de que cuando la gente ahora va con Doña Petra, pues efectivamente dos años ya tiene que Juana es la que lleva las curaciones ahí. Pero lo que ustedes no han logrado entender y que Doña Petra lo dijo es que ni ella ni su hija Juana son las que curan. Ellas son puente. Tienen un papel importantísimo aquí al ser puente. No cualquier persona puede ser puente. Ellas son puente. Pero la verdadera curación sucede en la noche. cuando tú regresas a tu casa o la gente que llega de fuera a Wiribis regresa al hotel y ponen el vaso con agua. Se quejaba esta muchacha que porque ahora los meten en grupos de 15 o de 20. Y es cierto, ya es tanta la gente que va a Wiribis que no hay forma de que lo sigan pasando de manera individual. Si no, no iban a alcanzar ustedes a pasar ahí. No importa que entraran 60, 80 al mismo tiempo porque ahí no es la curación. Lo único que va a pasar ahí es que va a ser la presentación entre ustedes y los doctores espirituales. La verdadera curación sucede en la noche. Ahí es cuando sucede en la noche la curación. No en el día, no en el consultorio, es en la noche y cuando nosotros estamos dormidos. Por lo cual es indispensable e importantísimo tener un sueño de calidad, un sueño profundo y liberarte por completo del cortisol que hay en tu sangre porque si hay cortisol en tu sangre va a haber cortisol presente en tu cerebro que va a estar impidiendo el funcionamiento correcto de la glándula pineal que no va a liberar melatonina la cual no te va a inducir a un sueño profundo y tampoco a liberarse pequeñas cantidades de DMT que es lo que tú necesitas para tener un sueño vívido curativo en la noche esa es la importancia y eso es lo que dijo Tata Cachora que es su secreto limpiar su sangre todas las noches y me dirían ustedes bueno entonces ¿cómo le hago para limpiar la sangre en la noche? La recapitulación tolteca la técnica del niño preguntón para eso es lo que deben hacer ustedes es que todo aquello en el día que los molestó que los perturbó un pleito que hayan tenido con alguien los suelten busquen la manera de soltarlo la manera para mí mejor para soltarlo es entendiendo que tanto tú si lastimaste o te peleaste con alguien o la persona que te lastimó o te hirió a ti actuaron desde su bajo nivel de conciencia por ejemplo ¿cómo lo podemos entender esto? ustedes han tenido hambre y se han encabronado con alguien por tener hambre y que ya después cuando terminan de comer y ya están satisfechos ya dicen ay perdón ay es que ya tenía hambre ¿verdad? bueno cuando tienes hambre el hambre te hace bajar a tu bajo nivel de conciencia y desde ahí te quieres tragar vivo a cualquier persona que se te atardece ya nada más comes y ya ya sales de ese nivel bajo de conciencia y desde ahí ya no lastimarías a la persona entendiendo eso tú puedes liberarte de culpas y liberar a otra persona de culpas comprendiendo que tanto la persona que te hirió a ti o como tú si ahiriste a alguien lo hiciste desde tu nivel de conciencia bajo ¿te acuerdas en el anuncio de sneakers cuando dice no eres tú cuando traes hambre no es que no seamos nosotros pero somos nosotros víctimas de nuestro bajo nivel de conciencia y desde ahí solemos cagarla mucho si piensas tú esto desde esta manera óptica de ver las cosas antes de irte a dormir para que sueltes la culpa o aquello que te está quitando la paz ese es un camino el punto es que nosotros logremos irnos a dormir en paz por eso es tan importante y tiene tanto sentido lo que dice la iglesia católica en la misa cuando termina ¿cómo termina la misa? el sacerdote diciendo pueden irse en paz la misa terminado no la cosa no es la biblia la cosa es los fanáticos de la iglesia y todo el teléfono descompuesto que han dicho pero hay cosas demasiado interesantes en la biblia si lo ves con los ojos del equilibrio y la neutralidad no con los ojos del fanatismo religioso y antes de de terminar la iglesia ¿qué es lo que hacen? te dicen la paz os dejo mi paz os doy y te invitan a que le des la paz a las personas que hay a tu alrededor señalando la importancia de la paz aquí y si tomamos en cuenta la investigación que hizo el doctor el doctor ay ya se me olvido el nombre el doctor Hawkins que escribió varios libros y el creador de los niveles de conciencia después de haber hecho un análisis con más de 10 mil personas que pudo darle a cada nivel de conciencia un valor encontró que el nivel más bajo de conciencia que te pone con una pata en el atado para morirte es la vergüenza antes de la vergüenza está la culpa ni siquiera el odio el odio el miedo y el orgullo están más arriba lo que casi te mata es la culpa y lo que termina por matarte es la vergüenza pero no vergüenza de timidez vergüenza esa que viene de un arrepentimiento de algo que hiciste que te da tanta vergüenza que no se lo cuentas a nadie por eso la vergüenza es el nivel de conciencia más bajo y en esta misma escala de niveles de conciencia en la parte más alta primero está en el tercer lugar de arriba abajo está amor amor no es el nivel de conciencia más alto tenemos un concepto equivocado de lo que es realmente el amor arriba del amor está la paz entonces es más importante ser una persona en paz que ser una persona amorosa ser una persona amorosa te va a llevar muy lejos y te va a traer grandes beneficios a tu vida pero también grandes desgastes te desgastas mucho cuando eres amoroso en cambio paz es sinónimo de equilibrio paz es sinónimo de neutralidad y arriba de la paz se encuentra la iluminación es el nivel de conciencia más alto que hay al cual pocas personas han podido llegar entre uno de ellos es ruda jesús también y pues para mí tata cachora también llegó a la iluminacidad completa pensando esto que la paz es el nivel de conciencia más alto justo antes de la iluminación cobro mucho sentido lo que me dijo tata cachora yo limpio y purifico mi sangre todas las noches que también está haciendo si por algún disgusto durante el día algo que lo haya sacudido por completo y que le haya provocado un enojo porque no crean que tata cachora es un santo no tú búscale peste el chicharrón ruido el chicharrón y te la vas a encontrar con tata cachora y te puede pegar una madreada machín y más porque es yaki y él también molestarse esos tipos de emociones quizás puedan romper la estructura del agua que hay en tu cuerpo los experimentos del doctor Masaromoto lo demuestran y el experimento del arroz también pero antes de dormir vuelve a estructurar el agua de su cuerpo el de sus células y por consiguiente el de su sangre cuando él dijo yo limpio y purifico mi sangre todas las noches es elimina por completo todas las emociones negativas que pudo haber tenido en el día ya sea provocadas por él mismo o provocadas por alguien más y si algo pasó en el día en la noche lo suelta esto tiene otro pues otra analogía que le encontré yo en lo que es la iglesia cuando uno se va a morir cuando uno se va a morir hemos visto en las películas que así sea un asesino así sea un violador un secuestrador la persona más baja cuando llega un padre a darle los santos óleos y ahí quedó la persona tirada ya sea porque le pasó cualquier cosa para agredirlo y causarle pues casi la muerte llega un sacerdote y lo que es lo que les dice te arrepientes hijo mío de tus pecados arrepiente hijo mío de tus pecados y vas a poder acceder al cielo yo a veces decía no manches o sea que onda como está eso o sea tú pudiste haber secuestrado o matado o etcétera etcétera pero pues te dice un padre que si pues al último segundo te arrepientes ya con eso llegas al cielo uy pues qué pelada la tiene la gente mala mis prejuicios era lo que me hacían pensar así pero la analogía que yo le encontré es cuando nos vamos a dormir pues si tú tuviste cualquier problema en el día incluso si tú fuiste el victimario el que lastimó a alguien más y en algún momento sentiste ese arrepentimiento por lo que hiciste ya cuando se te quitó el hambre o se que te quitó el emputamiento y empiezas a reflexionar y dices chíngale yo creo que me pasé qué sucede ahí llega una culpa y se instala aquí y la culpa va a llevar a la vergüenza qué es limpiar y purificar la sangre en las noches arrepiéntete de lo que hiciste pero de manera honesta no de manera vaquetona de manera honesta y cómo se hace eso reconociendo que estuviste en un nivel bajo de conciencia y cuando nosotros estamos en un nivel bajo de conciencia desde ahí lastimamos a los demás y cuando los demás nos han lastimado nosotros nos han lastimado desde un nivel bajo de conciencia el chiste es hacerte consciente de que existen los niveles bajos de conciencia y hacerte consciente de que estuviste tú en un nivel bajo de conciencia ese es el asunto y si desde ahí sueltas tú y te desde la comprensión no desde el perdón desde la comprensión ahí es cuando purificas tu sangre y vas a poder irte a dormir en paz que es lo más importante porque si no te vas a dormir en paz si así como les digo dormir en paz provocando un sueño profundo que funcione bien la glándula y la pineal y que segregue tantito de MT para que por medio de un sueño lúcido llegue a la curación de doña Petra pues también existe lo opuesto si no te vas a dormir en paz vas a estar con tus niveles altos de cortisol si estás con tus niveles altos de cortisol va a estar eso va a provocar que la glándula pineal no funcione correctamente si no funciona correctamente no se libera la suficiente melatonina si no se libera la suficiente melatonina vas a estar dando vueltas en la cama en la noche sin poderte dormir y si no te puedes dormir no vas a tener el sueño profundo y si no hay sueño profundo y si no funciona la glándula y la pineal correctamente no vas a agregar de MT no vas a tener el sueño lúcido no llega la curación de doña Petra ver en lo que me refiero y si yo veo a Tata Cachora este hombre que está aquí hay que cuidarse uno si no se cuida uno la familia se enferma yo verlo a la edad que tiene la calidad de vida que tiene la energía que tiene a mí me demuestra a mí me enseña a mí me dice y me da a entender que él encontró algo él encontró algo ese algo que él lo llevó a tener 110 años de edad con esa lucidez y con esa energía y quizás ese sea el secreto ese sea el sagrado el sagrado grial el secreto de la eterna juventud purificar tu sangre todas las noches antes de dormir quizás los iluminatis y los reptilianos encontraron esto pero no encontraron la forma que encontraron nuestros antiguos ancestros aquí y ellos lo hacen robando bebés y sacándoles la sangre sin saber que ellos mismos lo pueden hacer sin tener que la necesidad de cometer esas atrocidades simple y sencillamente descubriendo cómo puedan purificar su sangre ellos mismos y así ya no tendrían la necesidad de tener que recurrir a la sangre de bebé porque Tata Cachora no roba bebés y no se mete la sangre de bebés él limpia y purifica su sangre todas las noches antes de dormir y ese es uno de los tantos conocimientos que tiene un hombre de conocimiento como Tata Cachora es de esas cosas que nos puede ofrecer él aquí la gente se ha perdido y se ha omnibulado con el tema de Don Juan Matos y es una tontería por completo Don Juan Matos no existió Tata Cachora es el primero que lo dice Don Juan Matos nunca existió yo llevo el mismo camino que él pero yo soy Tata Cachora y el conocimiento de Don Juan Matos no era propio de Don Juan Matos no es nomás que Don Juan Matos lo supiera y nadie más vayan y pesquen en YouTube la entrevista que le hicieron a Martín el constructor y te va a hablar de estos temas cualquier abuelo de conocimiento te va a hablar no eran conocimientos exclusivos de Don Juan Matos que para algunas personas Tata Cachora fuera el Nahual al cual conoció Castaneda pues es otra cosa para mí así lo es Carlos Castaneda fue alumno de Tata Cachora como ha tenido alumnos a lo largo de 80 años uno de los más relevantes y de los últimos fue Bert Hellinger también fue un alumno de Tata Cachora no de Don Juan de Tata Cachora y se ven los resultados los resultados son completamente visibles ante el ojo ¿cuáles son los resultados? no el que se convierta en pájaro el que tenga la edad que tiene con la salud jamás se ha enfermado se ha enfermado de gripa de calentura pero todas las enfermedades que él ha tenido las ha curado únicamente con plantas medicinales él jamás se ha tomado una pastilla pero además él limpia y purifica la sangre todas las noches antes de dormir Doña Petra y María Matos yo no tengo ninguna duda que que tengan este mismo conocimiento solamente que ellas no lo hablan no lo dicen porque decidieron ser curanderas Tata Cachora no decidió ser un curandero Tata Cachora decidió ser bueno no decidió ser él es un Nahual y él es un maestro para el pensamiento para la conciencia para el espíritu para la mente un curandero va a trabajar exclusivamente con tu enfermedad física no se va a meter con otra cosa no digo que Doña Petra no tenga esta capacidad pero Doña Petra nomás se mete con la parte física no se mete en las complicaciones para arreglar nuestra mente para eso nos invita a que pongamos un vaso de agua para la doctora ella si arregla la mentalidad ella si trabaja con la mentalidad pero Tata Cachora si se aventó este tiro lleva pues a lo mejor más de 80 años con esto yo una vez le pregunté que si desde cuándo empezó a tener estudiantes y él me dijo que antes de los 20 ya empezó con los estudiantes y ahorita tiene 110 años y entre todos esos estudiantes que ha tenido sus caminatas de plantas pues ahí estuvo Castaneda y tiene toda la lógica del mundo porque el camino de Castaneda empezó tratando de averiguar y de conocer acerca de las plantas medicinales y de las plantas maestras de poder de nuestras tierras entre ellas el peyote y Tata Cachora es un maestro de las plantas medicinales y del peyote y no es descabellado que haya llegado Castaneda con Tata Cachora de hecho en los libros de Carlos Castaneda viene mencionado Tecate Don Genaro menciona Tecate cuando están hablando del doble que curioso no que mencionen Tecate pero bueno de esta manera nosotros podemos empezar a entender que existe la posibilidad de curarnos desde otra perspectiva yo no estoy diciendo que la medicina esté mal ni que le pongamos las cruces a las ciencias para nada yo amo la ciencia yo tengo la fabulosa bendición de que yo puedo estar en medio de las dos sin ningún problema a veces recurro a lo espiritual y a veces recurro a la ciencia para llenar los huecos que no entiendo lo espiritual y a veces recurro a lo espiritual para llenar los huecos que yo no entiendo de la ciencia sin embargo como ejemplo de este doctor de tiktok que se tragó viva a Aislin pues él tristemente se está cerrando la puerta para llegar a la totalidad porque para llegar a la totalidad tienes que abrazar lo opuesto y para ellos lo opuesto que es pues todo este tema de chamanismo y de cosas alternativas que le pusieron las cruces a la idea de que los pensamientos y las emociones si en efecto sean lo que provocan las enfermedades si alguno de estos doctores se quitara esos prejuicios de la cabezota y a lo que ya saben de la medicina le agregaran el conocimiento que podrían encontrar en los indígenas llegarían a la totalidad y nos ofrecerían cosas maravillosas como lo han hecho ya científicos que han volteado a ver lo espiritual llámese Jacobo Grimberg llámese Berghelinger dos personas que estudiaron académicamente en una universidad pero en un punto de la vida voltearon y buscaron a completarse con la otra mitad que es lo espiritual y nos regalaron pues enormes obras uno de ellos las constelaciones familiares y el otro la teoría sintérgica pero este doctor de tiktok el mister dak tar chale que de veras que cuando yo vi un video donde estaba refiriéndose a ellos como desde su privilegio blanco dije ay wey en los dos lados hay racismo en ambos lados hay racismo porque los blancos se quejan de la gente morena y de los morenos se quejan del privilegio blanco saben donde yo no he visto eso con los yaquis que yo he conocido yo jamás escuché a maría matus quejar de esto yo jamás he escuchado a doña petra referirse así al privilegio blanco como este doctor de tiktok y tampoco a tata que chora eso es rollo de nosotros así es hasta yo en mi color estoy en el en el equilibrio en el centro porque para los blancos yo soy moreno y para los morenos yo soy blanco y yo pues me veo yo estoy moreno y nomás salgo tantito al sol y me pongo prieto yo no me considero blanco pero yo muchas veces que veo ay tú blanquito blanquito y el otro no tú prieto oye pues por los dos lados tiran chingazos los dos y me di cuenta aquí y también me di cuenta con el mister empírico y mister tartaria como los científicos que tienen sus canales en youtube y en tiktok pues se les olvidaron las formas se les olvidaron las formas con las que ellas hablaban y se le fueron también a la yugular hasta no 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 entonces en todos lados se cuecen habas y para las personas que nos damos el privilegio de ver todo eso desde lejos porque no es lo mismo ver llover a mojarse pues nos damos cuenta el fanatismo el extremo en ambos lados está jodido los extremos religiosos espirituales y los extremos científicos y ayer estaba hablando de esto cuando se cortó el audio y también te voy a hablar de lo siguiente todo esto que yo te acabo de decir te lo estoy compartiendo para que reflexiones no te estoy pidiendo que lo entiendas porque ni siquiera yo te podría decir oye esto es así así como te lo estoy diciendo no yo esa es la opinión a la cual yo llegué y te la estoy compartiendo para que tú la integres y la agregues a lo que tú ya piensas yo lo que te quiero pedir es que estos días que son los últimos días del hemisferio izquierdo del sincronario solquín en los cuales según los mayas es cuando nosotros estamos recibiendo la información aquí les voy a poner la imagen este es el sincronario solquín si se dan cuenta pues parece como un robotito lo que está en medio con antenitas y se divide en dos partes y está dividido al centro por una columna completamente blanca de 20 días o 20 quines así se le llama quines cuando nosotros estamos en la parte izquierda que son los primeros 120 días pues los mayas dicen que ahí estamos recibiendo nosotros información del centro del universo el centro de la galaxia o junacu y que también representa nuestro pasado es en esta etapa de estos primeros 120 días en las cuales tú debes empezar a preguntarte a cuestionarte lo que has vivido aquellas lecciones de vida que has tenido aquellos maestros de vida de esos maestros que he llegado a tu vida y pueden ser a través de enemigos o de enfermedades o de pérdidas dolorosas que en su momento nosotros no entendemos y decimos pero por qué nos está pasando todo esto pero por qué por qué perdón tiempo yo no leo comentarios porque cuando leo se me corta el avión pero ahorita no puedo dejar de leer un comentario de una persona que se llama mágico despertar para que vean no es crítica pero para no más es para que nos reflejemos en ti todos como a veces estamos tan ciegos que tenemos la verdad todas las cosas enfrente de nosotros y no las vemos porque esta persona mágico despertar me dice Juan Pablo podrías traer a Tata Cachor a Tecate Baja California queremos vivir y aprender esas experiencias carnalito o carnalita no sé qué seas si supieras que yo el miércoles voy a salir a Tecate para recoger a Tata tienes más de 60 años viviendo en Tecate y yo voy el miércoles a recoger a Tata para llegar el jueves aquí y traerlo a Hermosillo a veces así es así es la vida tenemos las cosas frente a de nosotros mismos y no somos conscientes si supieras que tú tienes ahí a Tecate a Tata Cachor y que él consulta de lunes a viernes en su casa así es la vida pero bueno ya no sé en qué iba por eso no leo comentarios porque se me va el avión pero creí pertinente decir esto ah ya me acordé estamos en la parte izquierda del hemisferio del Sol y todo lo que te ha pasado en tu vida en enfermedades enemigos situaciones o pérdidas dolorosas y que tú no entiendes por qué te pasa empieza a cuestionártelo no tienes que llegar a entenderlo todo pero sí a que la información empiece a asomarse porque eso es lo que sucede en la parte izquierda del Sol déjenme ver si aquí le puedo poner la imagen aquí voy a voltear la cámara aquí está el Sol este es el esto según los mayas representa nuestro pasado esto según los mayas representa nuestro futuro aquí en estos que son los 120 primeros días del sincronario nosotros nos encontramos en el 15115 en este día cuando son estos 120 días nosotros estamos recibiendo la información del centro de la galaxia y representa nuestro pasado que es también cuando nosotros empezamos a filosofar y a tratar de comprender y empezar a entender las cosas que nos han pasado pero no tenemos que llegar a entenderlas por completo ¿por qué? porque existe esta columna de aquí en el centro si te das cuenta aquí no hay nada de color verde está limpia esta columna según los mayas cuando estamos en esta columna de 20 días los mayas decían que nosotros estamos conectados directamente con Junapcu y que aquí comenzamos a integrar nuestro pasado y nuestro futuro y que ya comprender las cosas que aquí empezamos vamos a tratar de comprender pero si tú nunca intentas empezar a tratar de comprender lo que te ha pasado pues va a pasar en blanco diokis todo esto pero si tú haces tu chamba por medio de la recapitulación de la técnica del niño preguntón tú vas a empezar a tratar de comprender para que por medio de la energía y de la estrella del sol en una conexión directa con el centro de la galaxia te va a dar la mano te va a echar la mano para que ahora sí comprendas aquello que no has comprendido antes en estos 20 días y este hemisferio derecho es cuando nosotros regresamos la información a Junapcu esto representa nuestro futuro y nos liberamos para prepararnos para volver a recibir información de Junapcu y así es un ciclo que nunca termina por ejemplo para los mayas todo era ciclos y es un ciclo que nunca termina pero hay que saber qué hacer en esos ciclos te invito todavía nos quedan unos dos tres cuatro cinco días cinco días para que tú medites al respecto de lo que ha sido tu vida de lo que ha sido los problemas que te han pasado los problemas que han tenido con tus papás los problemas que has tenido con tus hijos porque tus hijos son unas proyecciones de tus problemas es una bendición que te manda a la vida por muchas razones y una de ellas para que todo aquello que tú no pudiste ver en la primera etapa de tu vida y que quizás te está llevando al sufrimiento y a la enfermedad lo puedas ver en las proyecciones de tus hijos como lo que te cague de tus hijos por ahí va el asunto qué conexión tiene eso que te caga de tus hijos por qué te caga eso de tus hijos o por qué te duele eso de tus hijos está conectado contigo y con tu pasado de la misma manera que tú fuiste una proyección para tus padres pero quizás tus padres jamás ni se enteraron como esto y no te utilizaron como una proyección y no me refiero a utilizar desde el modo peyorativo gacho sin usar la herramienta y eso es lo interesante ahora tú ya lo sabes sabes de este solking y Tata Cachora viene a poner su parte en esto pero para Tata Cachora como para los mayas galácticos el tiempo y la distancia no existen como para Doña Petra por eso Doña Petra dice nosotros somos como el relámpago como el rayo en donde quiera estamos donde estés yo te busco y te encuentro en donde sea voy y te curo para ellos no existe el tiempo no la distancia para Tata Cachora tampoco y Tata Cachora pues así dispuso venir y el gran espíritu hizo que se dieran estas fechas por lo cual tú no te agüites no te pongas triste si no vas a estar presente aquí porque en la cuarta dimensión la dimensión del tiempo espacio la distancia no existe esa es una limitante de la tercera dimensión para los mayos galácticos la distancia no existe el tiempo lineal no existe otra de las representaciones que tiene este Solkin en la línea del centro que a mí me llama la atención y a la conclusión que llegué si esto es el pasado y esto es el futuro esto de aquí es el aquí y el ahora que es lo que más necesitamos nosotros ¿por qué? porque uno piensa que lo que perdemos nosotros es energía y que lo que la gente nos quita es energía y que cuando no tenemos energía nos morimos yo pienso que no es así todo es tiempo la cuarta dimensión es tiempo la cuarta dimensión no es energía es tiempo a lo que le dediques tu tiempo o a lo que le des tu tiempo por consiguiente estás dando tu energía pero aquí la energía no es lo importante es el tiempo y los mayas lo descubrieron no es la energía es el tiempo y la cuarta dimensión es el espacio tiempo el tiempo no es solamente una medición de minutos y segundos para los mayas no existían ni los minutos ni los segundos eso fue algo que nos trajeron de viejo continente aquí no existían los minutos ni los segundos solamente existían los ciclos un día era un ciclo que se cumplía cuando se escondía el sol aparecía la luna y volvía a aparecer el sol eso era un círculo eso era un círculo perdón es que me entró un mensaje y me dio risa en lo que leí eso era un ciclo el tiempo ¿qué pasa cuando te vas a dormir y estás con una preocupación te está quitando tiempo porque estás pensando en eso mientras podías estar haciendo otra cosa y qué es lo que sacrificas o lo que inviertes es tiempo y por consiguiente energía lo más importante es el tiempo por eso pues tanta razón tuvo el Buda cuando dijo lo más importante es poder estar en el aquí y el ahora ¿qué es el aquí y el ahora? es la cuarta dimensión es el tiempo y espacio aquí espacio ahora tiempo así es mis amigos no te pido que lo entiendas no te pido que me creas porque pues son ideas mías conclusiones a las cuales yo he llegado que tú me dirás no pues es que eso lo dice fulano de tal y fulano de tal pero yo no lo encontré leyendo o viéndolos a ellos yo lo encontré siguiendo el camino del guerrero meditando pensando y averiguándolo por mí mismo esa es la diferencia por ejemplo cuando se acuerdan cuando nosotros exponíamos en la secundaria pues había dos grandes grupos que se diferenciaban en la manera de exponer los que se paraban enfrente de todos y llevaban una hoja o el rotafolio y lo leían por completito o los que leyeron y hablaron según de lo que comprendieron yo era de las segundas personas yo jamás leí en una exposición eso me hace ser alguien de que no me gusta repetir lo que alguien más dijo me gusta me averiguarlo por mí mismo yo he sido así toda mi vida así empecé yo con relatos de ultratumba yo quería por mí mismo ver qué ondas con el tema de los fantasmas no quería lo que me dijeran o lo que me contaran por eso te digo esto que yo te estoy mencionando no me lo tomes muy en serio aplica el desatino controlado tómame en serio pero no me lo tomes en serio porque es mi opinión personal que a lo mejor coincide con algo más que tú has visto escuché de otro lado o leído pues por supuesto porque cuando algo es verdad conecta con todo es como si yo describiera el sol y me creyera porque ay mira el sol es redondo y amarillo siendo que cualquier persona que voltee a ver pues lo va a ver igual a lo mejor no es amarillo que es naranjita tirando al amarillo pero vamos a ver la misma pelota que brilla mucho y nos encandila y yo pienso que esto es si tú porque te empecé a hablar y me desvíe tanto porque si estos días tú no eres capaz de venir a este evento con tanta cachora hay una manera el ensueño por medio por medio de la conciencia es lo que descubrieron los mayas es lo que descubrieron los antepasados en la cuarta dimensión no existe la distancia ni el tiempo no importa que tú estés en ecuador y tanta cachora vaya a estar aquí en armosillo porque eso es hablar de distancia y nosotros debemos entender que en la cuarta dimensión la distancia no existe todo es un punto que se extiende y llena una totalidad pero es el mismo punto por eso ahí existe la telepatía porque no importa que tú estés a cientos de kilómetros en la cuarta dimensión estás aquí y lo que yo hablo tú me vas a escuchar en la tercera dimensión pues yo necesito mandarte un mensaje o hablarte por teléfono para cubrir la distancia pero en la cuarta dimensión no existe la distancia y tampoco el tiempo no existe el pasado ni el futuro solamente el presente y si no existe el pasado y el futuro por medio de la cuarta dimensión tú puedes resolver algo de tu pasado y modificas tu presente o resuelven el presente y vas a modificar lo que te sucedió en el pasado porque en la cuarta dimensión no existe el tiempo ni la distancia Tata Cachora lo sabe María Matos lo supo Doña Petra lo sabe también no te agüites si tú no vas a estar estos días aquí el sincronario del Solkin aplica para todos en todos los tiempos y en todas las dimensiones empieza a filosofar empieza a pensar empieza a preguntarte ¿por qué viviste esto? ¿cuál es la razón? convierte a tu tirano en tu pinche tirano pasa lo que sea tu maestro tu pinche tirano no tienes que estar presente aquí con el Tata más sin embargo la presencia de aquí el Tata va a afectar a todo el planeta siempre y cuando tú lo permitas si no no porque ahí entra algo muy importante la química de nuestro cerebro por ejemplo al Mr. Daktar le va a pasar en blanco la presencia de aquí el Tata porque él cree en otras cosas por tal motivo la química de su cerebro es diferente y no va a surtir efecto en él por la química de su cerebro tienes cinco días para empezar a preguntarte no tienes que entenderlo solamente intenta y vamos viendo qué sucede a partir del 18 de febrero cuando es el primer día de la columna central del sincronario Solkin ya te has soltado muchos temas a lo mejor conectaste con alguno de ellos y eso te invita a la reflexión y al pensamiento no sé quizás pues a lo mejor también digo puras pendejadas es muy probable y entonces ahí es donde se aplica el desatino controlado tómame en serio pero no me tomas en serio bendito desatino controlado el desatino controlado es una herramienta que te puede salvar la vida por completo y sacarte de cualquier situación te repito no me tomas en serio a lo mejor estoy diciendo puras pendejadas pero tómame en serio a lo mejor le di en el clavo así con desatino controlado hay que cuidarse uno si no se cuida uno la familia se enferma me han escuchado a mí decir varias veces que para los papás que tienen a hijos menores de edad enfermos no les digo que desaquen a sus hijos del tratamiento médico sino que ustedes sométanse al tratamiento alternativo llámese constelación psicomagia y biodiscodificación porque ahí lo dijo Tata Cachora si uno se enferma se enferma la familia tus hijos entonces siguiendo la lógica Tata Cachora que yo también ya se los había dicho hace tiempo y cuando escuché eso hablar a Tata Cachora dije la madre ay que chingón busca sanar tú y por entrelazamiento cuántico tus hijos van a sanar ya hablé de eso y he hablado mucho de cómo por medio de la información que viene en el agua del ADN que se vienen cargadas emociones pues por eso un niño recién nacido que no ha cometido ningún pecado pues nace con una enfermedad porque traía esa carga emocional en el agua algunas otras personas le llaman deudas kármicas pero a mí ya me suena eso a extremismo espiritual y desde ahí yo no jalo yo desde mi neutralidad poniéndole una pizca de espiritualidad y una pizca de ciencia pues concluí que es el agua estructurada que hay en el interior del ADN y en todo nuestro cuerpo y ese es el que trae las emociones por eso venimos a pagar platos rotos pero en realidad es que somos una proyección y a veces nuestros papás no sabían pues y no solucionaron sus problemas pero tú ya estás sabiendo y si tú eres papá y tienes a un hijo enfermo pues aparte de llevar a tu hijo a que le hagan biomagnetismo terapias de emociones o constelaciones tienes que ir tú papá tienes que ir tú como mamá y arreglarte y por entrelacamiento cuántico a tu hijo menor de edad lo vas a liberar si tu hijo ya es mayor de edad pues ya le toca a él seguir este camino del guerrero pero si es menor de edad te toca a ti y aquí lo dijo Tata Cachora te lo voy a volver a poner hay que cuidarse uno si no se cuida uno la familia se enferma y esa es la sabiduría de un hombre de conocimiento como Tata Cachora todavía hay lugares disponibles para la conferencia presencial hay lugares disponibles para ver las transmisiones en vivo para la gente que asista a las conferencias presenciales y que se agüitaron porque no alcanzaron cupo en las consultas privadas va a haber un espacio para preguntas y respuestas de Tata Cachora le van a preguntar cualquier cosa más sin embargo no les garantizo que Tata Cachora les quiera contestar porque no va a contestar algo para asociar tu morbo él va a contestar algo si es lo que necesitas escuchar para tu crecimiento personal por eso mucha gente que llega y le pregunta cosas relacionadas con Don Juan Matos yo no sé ¿de qué me hablas? ¿qué? ¿qué? ¿has hecho? ¿qué es eso? ¿qué es has hecho? en soñar en mi vida lo he escuchado eso y los batea y esa gente se va diciendo ah pinche viejito es puro fraude por estafa le pregunté de Don Juan y no supo ni qué ondas porque si tu pregunta viene nada más para saciar tu morbo o no estés preparado para esa respuesta o tu pregunta debió haber sido otra en lugar de esa tata cachora no te va a responder con esos huevotes bien azules es mi tata cachora va a haber una sesión de preguntas y respuestas más no te garantizo que la pregunta que tú le vayas a decir te la vaya a contestar así que piensa muy bien en la pregunta estás ante una persona un hombre de conocimiento en toda la extensión de la palabra y a veces nosotros no entendemos ni comprendemos ese concepto esa idea pues ahí está mis amigos pues espero que esta poca de información que les dé pues les sirva a ustedes para pues para seguir cuestionándose en estos dos días que nos quedan de de no en estos cinco días que nos quedan del hemisferio izquierdo del sol donde tienen que empezar a nacer todos estos cuestionamientos todas estas dudas todos estos por qué de lo que te ha pasado en tu pasado valga la redundancia no busques que te caigan los 20 ahorita porque hay una franca una zona en el espacio del sincronario solking donde te van a caer los 20 siempre y cuando entres de manera correcta ahí y son los 20 días que van a empezar el domingo 18 de febrero a partir del domingo 18 febrero empieza a contar 20 días son los 20 días de la columna central que también le llamaban los días comunes en los cuales tú estás en conexión directa con la fuente de la información con el centro de la galaxia con el centro del universo pasando a través de la estrella más cercana que es el sol hasta llegar al gran espíritu pues ah también hacen insistantes pues publiqué algunas recomendaciones para la gente que va a asistir cosas a tomar en cuenta por ejemplo ahí con don Rafa la gente que se quiera quedar a acampar pues que chingón van a vivir una experiencia maravillosa porque van a estar ahí con don Rafa aparte de que él pues es el autor del audio chamánico no dudo que en las noches vaya a agarrar su tamborcito don Rafa y en torno al fuego un fuego que no se va a apagar durante los cuatro días de las ceremonias va a estar prendido día y noche cuidado por un hombre de fuego pues no dudo que ahí don Rafa se vaya a acercar y le vaya a aventar en vivo y a todo color unos cantos chamánicos como este de aquí todo cura todo sana todo tiene medicina dentro medicina dentro medicina dentro él es don Rafa también los días de las danzas y cualquier día que estén ahí en donde vaya a ser las ceremonias pues va a ser terreno de don Rafa terreno del sapito el gran espíritu del sapito ahí va a estar presente también junto con los elementales del desierto es una oportunidad muy valiosa y porque te digo esto porque a lo mejor no vas a tener la manera de cargar tu celular si no te llevas una batería extra para poder conectar ahí tu celular pues cuida préndelo y apagalo nomás para reportarte y dar señales de vida y al demás tiempo pues entendido de que cuando se te acabe la batería pues ya no va a haber manera de cargar el celular vas a estar desconectado y es realmente lo que se busca a lo mejor la vida misma te va a obligar a que te desconectes como dicen los espirituales desconectate para conectarte esa es una de las de las cosas que deben de tomar en cuenta también las personas que vayan a participar en la ceremonia de jikuri tengan el entendido de que va a ser al exterior en el desierto en la noche en el desierto hace frío y ahorita en esta temporada la temperatura puede bajar hasta los 11 grados sería muy buena idea que se compraran o conseguirán ropa térmica para ponerse debajo de sus pantalones mujeres pueden ponerse su ropa térmica un pants y encima de pants la falda pueden llevar su rebozo su chamarra también buscan alguna manera de llevar alguna cobija o una toalla algo que puedan doblar para poner en el suelo porque es suelo desértico y a lo mejor hay piedritas mismas piedritas que tú vas a poder limpiar y acondicionar tu pedazo pero todo es al intemperie sentado en el suelo del desierto bajo las estrellas del desierto como deben de ser estas ceremonias no va a ser en un spa no va a ser en un retiro espiritual en un hotel de cuernavaca no va a ser en el desierto con el clima del desierto con los elementales del desierto con los espíritus propios del desierto en torno a un fuego toda la noche así que consideren eso aquí no 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 venimos de vacaciones no tampoco les digo que se viene a sufrir pero si se va a sufrir un poquito y ese sufrimiento que vayan a tener porque no están acostumbrados a estas experiencias a como vivían nuestros ancestros saben que pueden hacer ofrendarlo decir sabes que gran espíritu te ofrezco hey hey a ver ah no pensé que se había orinado mi perro ahí todo bien bueno todo lo que vayan a vivir todas las vicisitudes que vayan a vivir ofrendanlas ofrezcanlas el frío que estoy viviendo la incomodidad en el suelo que estoy viviendo el no tener celular el hambre que estoy pasando todo ofrezcanlo y espero que que logren un éxito muy grande con todo esto y todos esos días utilícenlos para hacer silencio interno para llenar su cuerpo su mente de silencio interno puedes verlo de dos formas para vaciar tu mente o para llenarla de silencio interno aprovechen estos días no vengan por la experiencia cósmica no vengan a comer peyotito para poder ver y tener el viaje astral y volar esas son ideas que nos han metido los cósmicos tontejos en la cabeza el peyotito no se come para eso se come para abrir el corazón para sanar la mente el interior no vengan con la experiencia cósmica tonteja porque si vienen buscándola pues quizá la encuentren y sea lo único que vayan a vivir porque al final de cuentas a nosotros a cada uno de nosotros no nos importa lo que es la realidad lo que realmente nos importa y que afecta la química en nuestro cerebro es lo que creemos que es la realidad por eso les digo a este Mr. Daktar si se enferma y viene con Doña Petra no va a pasar nada porque la química de su cerebro apunta para otro lado y para aquel lado que apunta para así es como va a funcionar pues me despido voy a terminar de contestar correos a la gente que me mandó me ha estado mandando sus comprobantes de pago aún hay lugares para la ceremonia de Hikuri y aún hay lugares para las pláticas de Tata Cachora tanto de manera presencial como de manera virtual yo creo que las conferencias virtuales voy a crear unos grupos privados aquí en Facebook a los cuales para accesar ustedes van a tener que proporcionar al momento de solicitar el acceso el correo electrónico desde donde enviaron su comprobante de pago así ya se les va a permitir entrar al grupo y en este grupo uno para el día sábado y otro para el día domingo es donde se van a llevar a cabo las transmisiones todavía estoy viendo si va a ser por ahí o por Zoom aún no por eso no les he mandado la información pero no se desesperen mis amigos todavía faltan cinco días no necesitan tener acceso desde ahorita con que lo tengan un día antes y sepan cómo pues ya con eso ya con eso pues me despido pues ojalá les haya servido lo que les he compartido me vacío ahorita un poco de mis ideas porque pues es parte de lo que de lo que me propuse hacer en esto de traer a Tata Cachora traerlo para ustedes ya una vez los acerqué con María Matus después los acerqué con Doña Petra pues ahora me tocó acercarlos con Tata Cachora no fue no fue difícil pero tampoco fue fácil no es algo común y frecuente que se dé así que aprovechenlo aprovechenlo no se queden en el mitote y el morbo de Don Juan Matus como dijo Tata Cachora la gente que yo conocí que era como yo hombres y mujeres de conocimiento ya se fueron o se están yendo por eso iré a Hermosillo porque ya quedamos muy pocos y la palabra la palabra sagrada necesita ser expresada les deseo éxito 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 hay que cuidarse uno si no se cuida uno la familia se enferma todo cura todo sana todo tiene medicina adentro medicina adentro medicina adentro go go llevo llevo el universo dentro llevo llevo medicina adentro medicina adentro medicina adentro go go todo cura todo sana todo tiene medicina adentro medicina adentro ¡Suscríbete!